Música Mi vida personal me lleva, de alguna manera me obliga a trasladarme, mi familia, mis hijos y también porque después de 20 años pues uno siente que ha cerrado una etapa es decir, es muy curioso porque yo lo cuento muchas veces hubo, ya estando dos o tres años de director una observación que hizo alguien en una conversación intrascendente alguien hablaba de mí y en ese momento yo sentí que había pasado a ser parte del paisaje es decir, ya nadie se imaginaba que yo no pudiera estar yo me había convertido yo como yo bromeo, digo, soy una columna un árbol de los de aquí, del Senara y eso me hizo pensar llevas 20 años aquí y te has integrado de tal manera que dices que hay más allá y yo soy un tío de retos yo necesito que la vida me traiga cosas entonces eso contribuyó mucho a decidir también que era el momento de irse y de emprender otras aventuras y luego hay una cuestión yo me vine a Salamanca llevo en Salamanca desde el año 1983 y yo vine aquí a estudiar yo no soy de aquí yo vine aquí a estudiar pero además vine de Carambola porque en realidad yo tenía que haber ido a estudiar a Madrid a hacer bellas artes en Madrid pero bueno, cosas de la vida abren la facultad en Castilla y Salamanca y deciden que todos los castellanos que habíamos pedido plaza en la Complutense en Madrid nos tenemos que venir a Salamanca y bueno, yo vine pues como cualquier chico pensando cinco años aquí pero yo siempre me había querido ir a Madrid siempre y entonces bueno, pues digamos que que se han unido todas las circunstancias mis hijos ya son mayores y ha llegado el momento de emprender una aventura nueva yo aquí he sido pues profesor de plástica de dibujo de teatro jefe de estudios durante tres años en la dirección de Florentino Florentino Muñoz coordinador de convivencia coordinador de actividades extraescolares tutor consejero desde el mismo momento en que se eligió el primer consejo escolar he estado en muchas cosas no tiene nada de extraordinario no es que yo sea nada especial soy un tipo que se compromete con lo que hace en su profesión en su vida particular y que vive y que le gusta vivir las cosas intensamente por lo demás que he dejado aquí pasión trabajo y compromiso probablemente muchos disgustos y desencuentros nos habrá habido muchas cosas que habré hecho mal muchas, seguro o que podría haber hecho de otra manera lealtad a este sitio y y y digamos comparto con la gente que ha traído aquí a sus hijos muchas cosas me llevo un recuerdo imborrable de esta etapa de mi vida pues hombre de los cientos de cosas que he vivido recuerdo con especial cariño el trabajo de 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 miembro del grupo de la niebla teatro mi trabajo como como director de ese grupo como parte de esa familia de aprendices de teatro que éramos todos esa es una de las experiencias que yo recuerdo que ha sido trascendental entre otras muchas cosas porque es una de esas cosas que a mí me ha transformado más como profesor yo soy otro profesor que me ha enseñado mucho más de coordinar equipos de lo que me podría enseñar un curso de formación para ser manager o director de algo que me ha ayudado a entender a los alumnos y y luego el día a día cada vez que la puerta de mi despacho se ha cerrado con unos padres con un alumno con un compañero una profesora un profesor eso es un máster eso es un máster en España la educación no es un valor como como debería de ser es decir si es motivo de tertulias es motivo de titulares pero y los padres y las familias se preocupan de la educación de sus hijos y de la formación pero yo creo que todavía no somos del todo plenamente conscientes de lo importante que es esto es que esto es el futuro de un país no sólo porque tengamos gente que trabaje sino porque tengamos gente que trabaje con calidad y también porque tengamos personas de calidad verdaderamente democráticas y verdaderamente comprometidas y verdaderamente dispuestas a arrimar el hombro no solamente gente que se preocupe por ganar mucho dinero o porque enriquezca el país hay que ir mucho más allá de todo eso hay que crear una ética y eso y en eso los centros tenemos un papel determinante y yo he trabajado y mi equipo y los equipos son los que he trabajado hemos trabajado en que se vea eso en que se vea del centro que hay un más allá de las aulas que los padres lo puedan conocer y que se pueda compartir con otros lugares porque además te vuelvo a decir como te decía al principio si tú muestras lo que haces a otros otros tienen la oportunidad de aprender le estás dando la oportunidad y le estás dando también la oportunidad de compartir contigo lo que ellos y ellas hacen y luego lograr cosas lograr cosas que necesitas y que no tienes es más fácil cuando muestras cuál es tu trabajo y si es verdad que fue un empeño personal el centro tenía que aparecer yo creo que un poquito lo hemos logrado un poquito pues aprovechar la ocasión para para despedirme del instituto de toda la comunidad educativa de los padres las madres del AMPA a la que le agradezco la extraordinaria labor que han hecho y que hacen en este instituto son ejemplares de los ayuntamientos por el compromiso y la receptividad que han mostrado siempre especialmente en estos últimos años de la administración educativa porque yo tengo que decir que la dirección provincial ha tenido un trato exquisito en lo que se refiere a la gestión del equipo que yo he tenido la suerte de coordinar y que lo sigue teniendo especialmente a la inspección y al director provincial y luego a los alumnos a todos los profesores nos pasa lo mismo los alumnos son una cosa que nos llevamos no solo en la memoria que luego irán desapareciendo los nombres y las caras pero quedan los aprendizajes que que yo me llevo es decir todo lo que he aprendido de ellos que es mucho el alumnado de este centro es si hay algo que le caracteriza y eso es algo que yo reconozco desde el principio es su nobleza la transparencia yo me he sentido respetadísimo aquí dadas mis propias circunstancias yo eso se lo agradezco mucho yo me he sentido tremendamente respetado me he sentido puesto en valor el alumnado de este centro es un lujo y es uno de los motivos fundamentales por las que la mayoría de los profesores no se quieren ir de aquí entonces simplemente desearle a todo el mundo pues eso mucha suerte y sobre todo pues extender a toda la comarca mi más sincero y profundo agradecimiento personal y que para los que me necesiten que por ahí estaré por ahí estaré para lo que me necesiten la comandes no se engane no se engane la comandes no se engane que por ahí estaré